Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, estamos aquí Jorge y Carla de Casas Exclusivas Mérida. Y esto que ven a nuestras espaldas es Olmos 2, unas preciosas residencias listas para entrega inmediata. La verdad, en una ubicación inmejorable, acompáñanos a conocerlas. Vamos. Y bueno, pues Olmos 2, ¿por qué es Olmos 2? Porque la primera parte está a espaldas nuestras, a una cuadra de distancia, y son unas casas muy bonitas que ya se comercializaron hace algunos meses. Estas, queridos amigos, son construidas por la misma compañía que ha hecho desarrollos como Botánico Residencial. Por eso es que, miren, se ve como el clásico acabado y el toque de esta constructora, que la verdad es muy bonito. A mí me encanta y a las familias a las que les he mostrado este tipo de casas, de verdad es que les fascinan, porque los acabados están muy bonitos, las casas, la verdad son muy funcionales, son muy prácticas. Y nos encontramos en la zona de Chichis Suárez. A ver, ¿cuánto tiene de superficie la casa? Estamos hablando de 7 por 22. Estamos hablando de 7 por 22 metros, que nos dan un total, me parece que son 154 de superficie de terreno. Y de construcción... 164 metros cuadrados. 164 metros cuadrados. Son casas de 3 recámaras en planta alta. Tienen piscina, tienen garage techado. Aquí no tienen que pagar mensualidad, porque no hay régimen en condominio. Entonces, acompáñenos. Nada más que hay varios colegas. Vamos a tratar de no interrumpirles. Pero ustedes miren. Vámonos al patio. Mira, ¿cómo ves este patio trasero con su piscina? A mí me gusta. La verdad, a mí me encanta. Porque no está ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. Está justo a las necesidades. A mí me encantaría estar aquí. Muy práctico, muy práctico. A ver, miren. Vamos a hacer este ejercicio que siempre hago, de mirar desde el fondo de la casa. Para que puedan ver el espacio que tenemos. Insisto, se me hace bastante funcional. No es enorme, siendo sinceros, no es enorme. Pero sí está muy padre. Pero el espacio está bastante grande. Sí. Me gusta que aquí tu área de lavandería está totalmente techada. Entonces, así, tal cual, como ven, se entrega la casa. Miren, cocina vestida. Vamos a ver. Sí, espera. Pueden ver cómo se entrega la cocina. Les repito, han visto en varios de mis videos los acabados de botánico. Entonces, son los mismos. La ventaja es que también es la misma confianza y la misma garantía que siempre ha entregado esta constructora. Baño de visitas, ventanal. Y vámonos para arriba, para que puedan ver cómo son las tres habitaciones. Y las tres habitaciones tienen su baño tan propio. Privacidad, recuerden. Muy, muy importante. A todos nos gusta tener nuestro baño privado. ¿Sabes qué es lo padre? La corriente de aire. Sí. Las casas de botánico, por eso, también son muy pedidas por esta corriente de aire. Sí. Exactamente lo mismo. Está la ubicación de la piscina, en horizontal. Bastante funcional. Bueno, estamos en la recámara principal. Closet vestido, miren. Buen tamaño. Fica que precisamente la orientación es norte-sur. Sí. Lo que era que disfrutes de una buena ventilación. Y goces de una perfecta iluminación. Baño privado. Está listo el baño, ya tiene sus libros templados. Y tanto a izquierda como derecha tenemos recámaras secundarias. Vamos a verlas. Igual muy buen tamaño. Espacio para closet. Baño privado. Baño privado. Baño privado. El mismo acabado. Un poquitín más pequeño, al no ser principal. Pero igual, pero igual, más que suficiente. De hecho está muy bonito el acabado, me gusta. Y este espacio que hay en las escaleras entre cuarto y cuarto está súper lindo. Sí. Pero con la reducción de la recámara secundaria. Ok. Vale. Vamos privado. Siempre, siempre es muy importante tener baño privado. Tener privacidad. Es un detalle. Que qué bueno que estas compañías lo tomen en cuenta. Porque sí, sí puede ser un factor a la hora de que nos guste o no una propiedad. Vámonos al garage. Aunque ya lo vimos, está techado. Vámonos para que vean. Y la verdad es que está muy fresca la casa. ¿Ya vieron? Estamos totalmente bajo la sombra. Y si esto lo combinamos con la ventilación cruzada por la ubicación de la casa, la verdad es que es una muy buena combinación. ¿Cómo ves? Pues sí, la verdad me gusta mucho. Es una muy buena adquisición. Yo creo que sí. Está muy bien la ubicación, está muy tranquila. La zona es muy nueva. Realmente, bueno, nosotros vivimos de Alta Brisa. Salimos a Periférico y nos habrá tomado entre siete a nueve minutos. Llegar no es mucho. Y como punto de referencia, lo más cercano que tienen es la macroplaza. En la macroplaza está Walmart, está Chedraui, están los bancos, gimnasio, farmacias, Oxos. Está la farmacia Guadalajara por todos lados igual. La verdad es que la comunicación es muy buena, dada la ubicación. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y si a lo mejor no quieres un espacio tan enorme, tan grande, como por ejemplo podría ser botánico. Pero te gustan el tipo de casas que ellos manejan y sobre todo, estando consciente de que no tienes que pagar cuotas de mantenimiento, no tienes que adelantar, no tienes que pagar nada de eso y no tienes que utilizar o no quieres utilizar amenidades, pues eso está perfecto. Esto no es privada, esto es abierto. Puedes modificar, puedes poner tu reja, tu garage, hacerlo más grande. O sea, no hay ningún problema en ese sentido, a diferencia de una privada en la que tienes que pedir permiso por el régimen en condominio. Son aspectos importantes, amigos, que hay que tener en cuenta porque tienen impacto directo en sus bolsillos. Entonces, son todas estas cuestiones importantes que nosotros queremos comunicarles. Aparte de que aquí, la verdad, están preciosas las casas. Y además, ¿sabes qué? Que ahorita ya están para entregar inmediato. Listas, totalmente. Para que necesiten, de verdad ya quieren, ¿sabes qué? Si tienes el presupuesto, aquí está. Ya las tenemos y sobre todo al estilo botánico, ¿no? Sí. Que a muchas personas les encanta, pero también nos quieren muchísimo espacio, no lo necesitan. Miren, al día de hoy, la verdad es que no suelo dar los precios directamente en los videos porque luego van cambiando. Por lo general, los pongo siempre en la descripción. Al menos al día de hoy, hoy estamos a 1 de septiembre del 2023. El día de hoy, las que quedan cuestan 2.600.000 pesos. Ojo, pregúntenme antes de venir. Porque si estás viendo este video y ya pasó un tiempo, si quedan disponibles es probable que el precio haya cambiado. Entonces, por favor, no olvides, antes de venir, pregúntame el precio actual. Y fíjate que la verdad, ahorita me estaban comentando que se están yendo bien rápido, se están yendo muy rápido. Entonces, sí, que nos contacten, por favor, porque después me dicen, no, ya tal casa, no, ya se vieron todas. Están muy buenas, la verdad es que sí, vale la pena. Pues bueno, queridos amigos y familia, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este fabuloso recorrido. No lo olviden, Olmos 2. Y por favor, suscríbete al canal, dale click aquí en la campanita para que te lleguen notificaciones antes que nada y puedas ver todas las primicias inmobiliarias con nosotros. Hasta luego amigos, que estén bien y recuerden contactarnos por cualquier duda. Aquí estamos. Nos vemos hasta el siguiente video.